2010 fue lo mejor, salió Red Dead Redemption, Metro 2033, Fallout New Vegas, Alan Wake y el super esperadísimo Michael Jackson. The Experience. Y claro, con todos esos juegazos era imposible jugarlos todos, pero hubo uno que me llamó poderosamente la atención. Aparte de My Little Pony, Twilight Sparkle, Teacher for a Day, juegazo por cierto. En 2010, ojeando mi queridísima hobby consolas, vi que hablaban de un shooter llamado Syndicate o algo así. Un juego basado en pegar tiros y en controlar el tiempo. Así que pensé, mmm, no hay muchos shooters que hagan esto. A ver, que en Bioshock también tienes poderes, pero ¿poder manipular el tiempo? Mmm, esto es nuevo, debo jugarlo. Y cuando fui a comprarlo vi que también había salido Assassin's Creed La Hermandad y J.R.S. 3. La decisión era muy sencilla, otra entrega del juego de parkour de nuestros abuelos italianos, el tercer juego de señores con hipertrofia equipados con rifles motosierra, o una nueva IP completamente nueva basado en un mundo interesante. Es normal que muchos no conozcáis este título o no lo hayáis jugado. Es uno de esos juegos tapados que por cualquier motivo no ha salido a la palestra. Y es curioso que tenga que haber pasado tanto tiempo para poder por fin haberlo completado, cuando... Bueno, es que el juego se basa en eso, ¿sabes? En viajar en el tiempo. ¿Sabes, what if, la aclamada serie de Disney del vikingo buenorro? Pues este juego es un... ¿Y si los rusos hubieran gobernado el mundo? ¿Qué habría pasado? ¿Beberíamos todos vodka en vez de zumo de melocotón? ¿En España nos dedicaríamos a torear osos en vez de toros? Todo el rato. Aunque bueno, ya no sería torear, ¿no? Sería más osear. Guiño. Bienvenidos al análisis de Singularity, el shooter de viajar en el tiempo. Vale, puede que el título del vídeo no sea muy clickbait ni muy imaginativo, pero es que el juego... Es que trata de eso. Eres Renko, un pringao que en 2010 lo mandan a Catorca 12, una isla rusa para investigar una anomalía que ha hecho que un satélite americano se jubile antes de tiempo. Llegas en helicóptero, lo cual es algo sumamente manido porque no sé qué pasaba en esa época porque todos los juegos tenían una escena de esta. El helicóptero se estrella. Al despertar, Renko se ha separado de su compañero, este imbécil llamado Devlin. Devlin muere. Pero espera, estarás pensando... Renko y Devlin no son apellidos muy americanos, ¿right? Les pegarían apellidos más como Smith, Allen o Jameson. Sí, mi querido amigo, hay un motivo para que los soldados americanos tengan apellidos tan soviéticos. Resulta que en la línea temporal del juego, los rusos ganan la Guerra Fría en 1955. Lo que hace que en 2010, que es cuando se desarrolla simbiosis, todo el mundo esté influenciado por la cultura soviética. Y me parece una idea excelente ver cómo sería nuestra realidad si los soviéticos hubieran ganado. Porque hay tantas cosas que damos por hechas de que lo son porque así ha sido toda la vida, que no nos damos cuenta de que la mayor máquina socializadora del mundo, Facebook, es americana. Incluso el servicio cultural más influyente de la historia, Netflix, también es americano. Esto es algo que veremos en todo el juego. El cómo habría sido si la Guerra Fría se hubiera decantado por la victoria comunista. Pero el juego, en vez de verle los pros, que supongo alguno debe haber, solo muestran lo decadente y dictatorial que es todo. Esto es algo bastante común en los juegos de la época. Los malos son malos porque lo son, y punto. Las quimeras de Resistance provienen de Rusia y simplemente son malvadas porque sí. Los Locus de Gears también son malos porque, mira, son diferentes a nosotros. Y Michael Jackson es el Ayuwoki. Ahora estamos más acostumbrados a ver historias más grises, que dependen del punto de vista por el que lo mires. Pero en la época había pocos juegos que intentaran dar una voz racional a los enemigos. Incluso Bioshock, un videojuego centrado en el hombre como amo y señor de su destino, no escapa de estos tropos. ¿Qué? ¿Molaría un análisis de Bioshock, verdad? Déjame un like. Volviendo a Simplicity, la escena inicial lo es todo. Te lleva de la mano para que entiendas que todo lo que ves es fruto de la historia. Cuando entras en este pabellón ves este busto gigante de Stalin, el héroe de la Unión Soviética. Avanzas un poquito, suave, suavecito por el edificio y de pronto... Todo está en llamas, hay mucha gente y salvas a un hombre. Otro te habla directamente diciéndote que no le salves. Pero eres un soldado y no dejas a nadie atrás. Y de pronto notas que algo ha cambiado. Tú lo has hecho cambiar. Esta mecánica me parece increíble. Tú imagínate coger un JRPG cualquiera... A ver, así uno medio conocido tampoco... Dark Souls, en que puedas influir directamente en el tiempo a tu gusto. Yo qué sé, podrías viajar entre dos Lordran, ¿no? La del pasado, cuando todo era chupifantástico y los dioses y la gente estaban ahí del chill y vayas con Wyn y cuando te diga... Voy a matar a todos los dragones y a quemarme a lo bonzo en el microondas, ja, 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 ja. Pues tú le dijeras... Pues no, mi cielo, hoy no toca. ¿Ves? No habría almas oscuras. Luego el spin-off sería Dark Souls, pero el juego original se llamaría Almas Claras, supongo. Y así en más juegos, ¿sabes? ¿Qué hombre la está haciendo de las huellas en los laboratorios? Pues coges, te plantas ahí con una querella porque has visto que los científicos no se lavan las manos y cierran el lugar. No más zombies, no más armas biorgánicas y no más ashleys. ¿Veis? No tendríamos juego, pero tampoco tendríamos Ashley, que es una opción mucho mejor para nuestra salud mental, créeme. Vale, va, el juego está bastante guapo. Es una mezcla entre Bioshock por sus mecánicas, ya sabes, piu, 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 y hacer viajar a un enemigo hasta el momento de su muerte y posterior desintegración. Y Metro 2033, por lo de que está ambientado en Rusia y está todo así como muy sucio. En la introducción del juego, que para ser un PowerPoint hecho con el presupuesto de un Big Mac, está bastante chula. Nos cuentan que en la isla existe un elemento químico único que solo está en esa parte del mundo, llamado E-99, que suena mucho como a un edulcorante, pero es más, eh, vigorizante. El E-99 es un componente que puede dar mucha energía, lo que hace que en tan solo cuatro años la Unión Soviética pueda construir un complejo tan, eh, tan, tan complejo en una isla. Tienen laboratorios, viviendas, un puerto, un sistema de trenes y una antena que da un mal rollo de la hostia. Tienen de todo. Pero eso no se construye solo con energía. ¡Necesitas manos que lo hagan! Y aquí viene mi parte favorita del juego. En la isla vivía mucha gente, desde científicos, militares, obreros, profesores, personal médico... Era como una ciudad entera y mientras vas explorando las diferentes zonas vas recogiendo trozos de papel que te cuentan que estaba pasando. Y eso le da un trasfondo increíble. Toda esta área, por ejemplo, es una escuela. Si no te paras a leer los documentos vas a pasar por ahí pensando únicamente en seguir adelante. Pero si atas los cabos sueltos acabas descubriendo que los científicos de la isla estaban probando el E99 con los niños. Mirad, voy a leeros dos fragmentos para que me entendáis. El primero está en la cafetería de la escuela y dice esto. Personal de cocina, por favor pongan 30 gramos de este polvo en la comida de cada estudiante de la mesa 1. Es un suplemento experimental completamente seguro. Gracias, el director. Pero luego encuentras otra nota en una de las aulas escrita por una profesora que pone... No estoy seguro de qué planea el director, pero desde que empezaron a asignar asientos para comer, varios estudiantes se han puesto enfermos y algunos de gravedad. Esta noche voy a inspeccionar la cocina para ver qué estamos dando de comer a los niños. Y si encuentro algo extraño, se le diré al doctor de mi chef. Él lo arreglará. Eso mola mucho. Podrían no haber puesto nada. Podrían haberlo dejado tal cual que con el mal rollo que da la escuela ya de por sí ya te cagas de miedo encima. Pero en vez de eso, te cuentan, si tú quieres, lo que mató a los niños. Mirad este otro momento. Entras en un bloque de pisos, empiezas a investigar y... A tomar por culo, yo me voy de aquí. Mis huevos en la campanilla. Y encuentras una nota que dice... Cuando Kasha volvió del laboratorio, me dijo que no se encontraba bien porque había entrado en contacto con una solución de E99. Le ofrecí llevarla al médico, pero se negó porque tenía miedo de que la eliminaran. Me suplicó que no dijese nada y esperase a que se recuperara de la enfermedad. Pero luego se volvió violenta, así que cerré su puerta con cadenas. He escuchado ruidos tan terribles dentro de la habitación que ya no me atrevo a mirarla. Vale, ahora te toca subir arriba porque subir abajo es bastante complicado. Ves que evidentemente hay una puerta encadenada y dices... No, 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 no. Jeje, no. Pero tienes que abrirla y... ¿Qué es eso que sale de ahí? ¡Mierda! Una criatura más fea que una nevera por detrás está jugando con una cuna, ¡joder! Pero no hay susto. Pero da un mal rollo que flipas. Así que te vas de ahí. Vale, ok, vale, sí, hay un susto. Pero te acuerdas en ese momento de que esto es un shooter y puedes... ...shootear a los enemigos. Y aquí viene mi principal pega con el juego. ¿Sólo puede relacionarte con el mundo activando ciertos objetos que no hacen nada? ¿Disparando o usando tus poderes? ¿Ves un puzle? Poderes. ¿Ves un monstruo? Disparas. ¿Ves a un comunista? Pues desintegrado llevas. Y es que los momentos de tensión o terror de este juego son tan sumamente buenos... ...que me siento mal cada vez que hago un carpaccio con mi escopeta. Oh, esto no lo estoy disfrutando. ¡Qué pena! A ver, a ver, que sí y que no. Hay varias armas en todo el juego. No son muchas, pero cada una te permite agujerear cosas vivas de distintas maneras. Empiezas con un revólver que... ¡Nieh! Luego te dan una escopeta, un rifle de asalto y acabas con una Gatling haciendo pedazos todo lo que se te cruce por delante. Me gusta porque hay una progresión en las armas y cada vez te vuelves más poderoso. Pero es que los combates son tan sencillos y los encuentros tan triviales que empiezas... ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! ¡Hay muchos! ¡Ah! ¿Dónde voy? Y a la que llevas media hora de juego... ¡Oh, sí, enemigos hay! ¡Mira cuántos hay! ¡Qué angustia! Eres demasiado poderoso y aquí viene mi otro punto en contra del juego, el DMT. Y dirás... ¿DMT? ¿Qué son las siglas de detector de memes terroríficos? El DMT es el dispositivo de manipulación temporal, que es una especie de... Brazalete, ¿se llama esto? Que te permite alterar el estado temporal de un objeto, una persona o una zona entera. Y no hace falta que cuente las implicaciones de cambiar el pasado. Todos hemos visto la peli de los 80, de los Vengadores y la Maldición de la Perla Negra, ¿no? Este es el gran atractivo del juego. Si en Bioshock eran los distintos poderes como el fuego o la telequinesis... Aquí lo que mola es poder cambiar el tiempo. Deja que te diga que... ¡Nieeeh! Tenían una mecánica única, novedosa, refrescante, nueva. Y puedes hacer cuatro cosas con el guante. Envejecer cosas. Rejuvenecer cosas. Crear estas esferas que ralenticen el tiempo y por algún motivo que no entiendo... Recoger objetos a distancia, que no tiene nada que ver con la manipulación temporal. Ah, bueno, y tienes el empujón, que convierte a tus enemigos en un enemigo sin cabeza. Pero volvamos a la historia. Tiene una trama muy interesante que evidentemente... Si es un juego al estilo Bioshock, vas a tener que leer y escuchar muchas cintas. Y además, de vez en cuando hay unos mensajes crípticos escritos que dan mal rollo como... ¡Ella va a morir! O... ¡No puedes evitarlo! Me lo imagino ahora en 2021, el típico mensaje de... El Bitcoin no va a seguir subiendo. Y todo el mundo así volviéndose loco. La trama en sí es buenísima. De las mejores que he visto en un juego de disparos. Tiene chicha, el mundo es interesante. Plantea cuestiones éticas y morales constantemente. Y se desarrolla muy ágilmente, sin parar, porque el juego no te deja descansar. Todo el tiempo o estás investigando, o estás disparando, o estás haciendo puzles. Está bastante bien. Pero no puede ser que con una historia tan bien hilada y con todo el subtexto repartido por la isla, me la suden tanto los personajes. No consiguen que empatices con nadie. Que son literalmente re-skins de los personajes memorables que hicieron grande a Half-Life 2. Tienes a Alex Vance, a su padre y al malo maloso. Pero es que aquí no consiguen transmitir ninguna emoción. Y mira que se esfuerzan. La interpretación es buena y el acting también, pero son de goma. Te los encuentras cuatro veces contadas en todo el juego y en ningún momento es memorable. Todos se basan en el típico personaje que te actualiza la misión. Y lo peor es que el juego se esfuerza para que empatices con ellos. Pero es que es tan forzado. Catherine, por ejemplo, una joven que forma parte de la Mir-12, un grupo revolucionario que busca destapar todas las operaciones de la isla. Hablas con ella tres veces en todo el juego y cuando supuestamente muere, no lo ves, te lo cuentan. Y te la suda. Que solo hay cuatro personajes en todo el juego. No puede ser peor. Pero, pese a ello, recomiendo el juego como una buena aventura narrativa de acción. El juego tiene la duración justa, va al grano y tiene material suficiente como para hacer una saga entera. Además, los varios finales dan mucho que pensar sobre una futura secuela. Es un buen juego de acción, tiene una buena historia y el ritmo no para, nunca. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Dale like si te ha gustado. Estoy pensando en hacer un vídeo de Resistance, ahora que vuelvo a jugar juegos un poco viejos. Pero puedes elegir tú, porque también apetece uno de Bioshock, uno de Vice City. Elige tú, porque si no, lo hará el Ayuwoki. He 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 he. He he he.